Volviste a revivir mi corazón Sacando del alma mil suspiros A veces hasta pierdo la razón Tan solo de pensar amor Estar contigo Volviste a revivir mi corazón Tú eres ahora mi mayor motivo Lo cierto es que yo soy poco mayor Y en cuestiones de amor Querer no está prohibido Para el amor Es cierto No existen Que vales Tú eres más joven Pero yo me siento bien Nada me falta Tienes muchas cualidades Serás mi reina Y para ti seré tu rey Las noches que me entregaste pasión Para tu edad Son perfectas Lograste despertarme una ilusión Y aquí en mi corazón Tu ternura se encuentra Para el amor Para el amor Es cierto No existen Edades Tú eres Tú eres más joven Pero yo me siento bien Nada me falta Tienes muchas cualidades Serás mi reina Y para ti seré tu rey No existen Gracias por ver el video.